Ok, número 8. Influencer al que dejaste de seguir. Último influencer al que dejaste de seguir. Último. Sí. O alguno que nos quiera decir a este lo dejé de seguir por esto y esto y esto. Es que últimamente dejé de seguir un chorro. Hace como un mes seguía como 5,800 cuentas y dejé de seguir como a 3,000 y pico porque me di cuenta que por seguir tantas cuentas no veía las historias de mis amigos. Ya. Y pues yo quiero ver las historias de mis amigos. Entonces eliminé un chorro. Pero el uno de Monterrey. Andy. Benavides. Sí. Ella me dejó de seguir primero y me volvió a ella. ¿Por qué te dejaste? Pues puse un comentario ahí de Mariana, medio cool, me pareció muy cool ya que se cortó el pelo, que yo no sé nada de política, ¿verdad? O sea, yo no estoy hablando de política. Yo estoy hablando de la empatía con un niño. Yo sé que a mucha gente no le pareció eso, pero yo luego, luego empaticé con el niño de que, pues, lo que yo recuerdo es que le decían que no se veía bien, que la mamá le decía que no se veía bonito cuando se le caía el pelo. Entonces me pareció como un gesto muy lindo ese. Y puse eso y me dejó de seguir. Y al tiempito yo la dejé de seguir, pero porque la verdad es que su contenido a mí hoy no me nutre. Y sigo a otras que sí me gustan mucho lo que suben. Y a mí hay influencers que yo sigo y no me siguen porque mi contenido no les resulta atractivo y está bien. A ver, pero tú subiste el comentario. Sí, de Mariana. A tu Instagram. Sí, a mi Instagram. ¿Ella lo vio? Sí, y me dejó de seguir, pero no fue en mala onda ni mucho menos. Cero. Yo ni conozco a Mariana. No la conozco. No la conozco. Ok. Es la que sí tengo más presente que dejé de seguir hace poquito. ¿Y por qué ya no te gusta su contenido? Y antes sí. Porque, ¿sabes qué? Ella tiene un estilo de vida que no tiene nada que ver con el mío. Ok. Entonces, pues no. No, su estilo de vida no tiene nada que ver con el mío. Respondido. Ya me escuchaste, ¿viste la entrevista? Es evidente que mi estilo de vida no tiene nada que ver con ella. Sí, pues sí. No encuentro ahí inspiración. Le voy a preguntar a ver si a ella le gusta el olor a mono. A monómero. ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Cuál es más? ¿Quién sabe? Ok. Número nueve. ¿Alguna experiencia paranormal que hayas tenido? No. No. ¿Omnis? No. No, tía. No. ¿Por qué? No, fíjate. No. Va. Número diez. ¿Comida que no te gusta? Ninguna, ¿verdad? Yo le entro todo chapulines. Nomás que no se haya muerto solo. Lo que sea, que no se haya muerto solo. ¿Cómo? No vas a comer carne de una vaca que se murió sola, ¿verdad? No, ya, ya, ya. Nomás que no se haya muerto solo. Sí. Ok. Número once. ¿Regresarías a la televisión? Sí. ¿A qué programa? Ah, no sé. Es que ni sé qué hay ahorita. Me gustaría más regresar a radio. Si tuve la oportunidad de regresar a algo de los medios, regresaría a radio. Si puedes escoger. ¿A dónde? ¿Qué tipo de programa? Hijo de lo que pasa es que en FM no hay mucha radio hablada, pero a mí sí me gusta. ¿FM Globo? ¿Génesis? No, Génesis no. ¿Por qué no? No sé. ¿Tuviste alguna experiencia mal ahí o qué? No. No, al contrario. Se me fue el nombre de esta chava. Coranela. Me hizo una entrevista súper bonita hace como dos años. Pero fíjate que no. Nunca he tenido así en la mente Génesis. Ok. Si fuera de música, ahí sí me encantaría Grupera. Tantito. Poquito Grupera, poquito Popera. No perder el sabor, pero tampoco la fresonada. Tener de todo. Ok. Bueno. ¡Gracias por ver el video!